Kiwi Informativo, miércoles, marca uno. Y tiene la intención de inspirar a los jóvenes a defenderse y tener una visión... ¿Desde quién tiene la intención? Demonios. Incluye al mayor de... La tendencia reciente de la renta de novios de China ayudando a los solteros. ¿Creen que yo cojo una bolsa de los dedos? ¡Sí! ¡Sí lo creo! ¿Creen que yo cojo no rompe todo lo que toca? ¡Ay! ¡Se me fue! Oiga, mi hijo, es que necesita casarse. ¡Ay, no! ¡No se casen! ¡Ah, chido! ¿Qué opinan kiwinautas? Ya... No, no sé qué preguntar. ¡Ay, muchas cosas! ¡No sí, muchas cosas! ¡Ay, no! ¡No es nada! ¡Ay, no! ¡Ay, no!